Cuando el premio es lo que es Partido de 1996 en el PBT Legends De 9 bolas de 1996 En ese tour que hicieron de leyendas Jin Rempe en el break Logra meter una bola Y le quedó tiro sobre la bola número 1 Y ahí lamentablemente fallas a bola número 3 Le da paso ahora sí al mago Pero está escondido atrás de la bola 5 Eso no es problema para el mago Gran tiro el mago por la banda Metiendo esa bola 3 que estaba en la boca de la tronera Ahora mete la bola número 5 Se acomoda la bola número 6 La bola número 7 Y puede ser que gane este primer round Todo iba bien para Efren hasta que falla el tiro sobre la bola número 8 Le vomita la bola 8 la tronera Y Jin Rempe le queda paga la mesa para ganar Antes de continuar quiero compartirles que ayer me llegó este paquete de YouTube Vamos a abrirlo Es nada más y nada menos que la placa de plata de 100.000 suscriptores Venía en esta bolsita en esta cajita Ahí está Vamos a ver qué más tiene Venía con todos estos papelitos Y entre ellos este que es una carta de YouTube Felicitándome por los 100.000 suscriptores Firmada por Susan que es la CEO de YouTube Ya puedo ver ahí el nombre del canal Fortino Villar Por pasar los 100.000 suscriptores Y esto es gracias a ustedes muchachos Por estar aquí en el canal de Fortino Villar Viendo todos los partidos que nos lanzamos como este De Fren Reyes Así que sigamos muchachos Ok Jin Rempe rompe Y logra meter una bola Luego le queda un tiro sobre la bola número 1 Y tendría que acomodarse muy bien Para quedar sobre la bola número 2 Luego con el puente mecánico Lograría meter la bola número 2 Ya que estaba enmesado como decimos aquí en mi país Yo la verdad nunca he usado el puente mecánico O aquí en Colombia usamos es una extensión Que se le pone en la parte de abajo En la base del taco Para tener más alcance Déjame saber en la caja de comentarios Si tú también usas la extensión o el puente mecánico ¿Qué prefieres? O eres ambidiestro Así nunca quedas enmesado creo Fren Reyes lo está haciendo muy bien A este ritmo puede que gane el segundo round Quedando esto 1 a 1 Ahí se para muy bien la bola 6 de la 9 Tras meter la 6 Le queda la 8 Y señores esto va a estar empatado Round número 3 Round de desempate Fren Reyes arranca rompiendo Porque ganó el round anterior Esto es un formato de quiebre consecutivo Si fuera intercalado Ya hemos visto partidos de formato de quiebre intercalado Que es uno rompe y otro así gane o no Tendría que romper A Fren Reyes se la da muy bien Ambos formatos Pero el de quiebre consecutivo Puede ser muy muy peligroso Para el rival de Fren Reyes Porque Fren Reyes puede correrte 5 o 6 rounds sin ningún problema Pasamos ahora al round número 4 Y atención a este performance En este round de Fren Reyes Se los voy a dejar para que disfruten cada jugada Ya, parece que el mejor la jugada Cuiga, la lecurtie Ya, ya Trabalo en la right-hand corner Fren once deves No, 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 he's gonna play a 6 Ud no, 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 no No, 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 no No, 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 no Vaya pedazo de round que se hizo Efren Reyes Y ahora saltamos al round número 7 Está esto 5 a 1 Efren Reyes como les decía Corriéndole muchos rounds al señor Jinrempe pero vamos a ver que Jinrempe También es un capo Aquí está midiendo ese tiro sobre la bola 4 Ya que la bola 4, la 5 y la 8 Están muy juntas Tiene que saber romper ese esquema Entonces lo hace muy bien así De combinación 4 a 5 E incluso saca la 8 lejos Y atención al tiro que viene Sobre la bola número 6 Es épico Guarishat haciendo saltar la bola Y haciendo un tipo de masse Se logra acomodar en la ola 7 Y ahora la 8 Y ganó este round muy bien Jinrempe Round número 11 Efren Reyes se adelanta 7-3 De Jinrempe Aquí con mucha fuerza toma esa bola Número 2 Luego le quedaría la 3 Y la combina con la 9 Ganando este round Adelantándose 8 a 3 Estamos en el round 12 Y Efren Reyes Miren como tiene a Jinrempe 8 a 3 Le lleva 5 rounds de ventaja En las estadísticas Efren Reyes ha metido 61 bolas Y Jinrempe 26 Le está dando una paliza por ahora Pero Jinrempe fue uno de los mejores De Estados Unidos No creo que se deje ganar por paliza Pero bueno, bueno Miremos que Jinrempe ha logrado acortar distancia Estamos en el round número 16 Y esto está 9 a 6 Muy cerquita Efren Reyes De ganar a solo 2 rounds Pero también tiene ahí Más o menos cerca a Jinrempe Y Jinrempe es el que está en la mesa Puede ganar este round sin ningún problema Una mesa abierta La bola blanca alcanza a empujar la bola negra Pero Jinrempe puede ver la esquina Y ahora solo le queda la 9 Para seguir acortando Pero por favor Este es el round número 19 Este partido está intenso Jinrempe saltando la bola Metiendo esa bola número 1 Mostrando su calidad Alcanzó a Efren Reyes Esto está 9 a 9 Y Jinrempe con solo 4 bolas en la mesa Con muchas probabilidades De remontar a Efren Reyes Y estar a un solo round de ganar Round número 21 Efren Reyes logró ganar el siguiente round Dejando las cosas parejas 10 a 10 Este partido llegó al límite de rounds posibles Aquí se decide todo muchachos Último round gana Y Efren Reyes está en la mesa Y atención Efren Reyes encara la bola número 3 Y por poco no le entra Al final lo pudo hacer Luego mete la bola número 4 Se acomoda en la bola número 5 La mete de fino Que bien la pone allá En la tronera lateral Efren Reyes Muy cerca de ganarle a Jinrempe Y solo tiene un pequeño problema Y es que la bola 7 Está muy pegada de la bola 8 Aquí de corrido Intenta acomodarse lo mejor posible Y vamos a ver La magia de Efren Reyes Hasta Jinrempe quedó sorprendido Con ese tiro de Efren Reyes Que potencia Y como mete La bola número 7 Se acomoda en la 8 Y Efren Reyes va a ganar el partido Al final este partido Queda en la historia del pool 11-10 Ahora quiero dar los saluditos Un saludo por Recuerda que si quieres un saludo Me lo puedes pedir en los comentarios De este video Y saldrás en el próximo Solo pedirte que te suscribas A este canal Y si te gustó este video Deja tu like Compártelo con un amigo Que le encanta el Villar Pool Y nos veremos En el próximo video Te dejo aquí este video Para que lo veas Nada más Buenas noches